Radio Nitrofurasona, Manilla Nacional Salir por techo A la gente de mi zona Pásalo, pasa el balón a los míos No te atragaste, campeón, no seas trago Pásalo, y que sembremos la papa Que sean nuestras, las vacas o jamalón Pásalo, cincuenta y pico de años Once millones de esclavos, que vacilón Pásalo, ahora le toca a usted Picar el bistec con mi generación Deja ver como te entro mi hermano Como te digo unas verdades Sin que te me ponga flavo Haceré mirar, yo he viajado He estado en Norteamérica, en Europa Con latinoamericanos He visto lo que he visto, nadie me lo ha contado Donde quiera soy el mismo libertario Arrestado, también soy así En el país que me criaron Y quiero compartir esta verdad con mis hermanos Cualquier cubano puede importar y exportar Sin ningún bloqueo americano está más que demostrado Son miles de negocios familiares Tú mismo y tico lo has cerrado La puti, los 3D, paladar con carne rey Los cafés con internet Los negocios inmobiliarios Montones de cubanos rompieron el bloqueo Las cosas que trajeron Se las descomisaron El bloqueo, aquí eres tú Que no quieres dar la luz Cuando el pueblo inventa algo Te le pone el perre tu Este no es mi estilo papo Pero tengo un chamaco Y tu chicle se estira Y van pasando los años Pásalo Pasa el balón a los míos No te atragaste, cantillo No seas trago Pásalo Y que sembremos las papas Que sean nuestras las vacas O jamalón Pásalo Cincuenta y pico de años Once millones de esclavos Que vacilón Pásalo Ahora le toca a usted Picar el bistec Con mi generación Pásalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.